Trenes bloqueaban a los niños de la escuela y le impedía a las familias recibir ayuda. Una chica, Carol Alvarado, organizó a sus vecinos para que hicieran un puente mientras ella estaba en la escuela. Tomó 16 años, pero Carol Alvarado nunca se rindió hasta que el puente se construyó encima del ferrocarril. Carol Alvarado nunca dejará de luchar por nosotros. Carol luchará por mejores escuelas y cuidado de salud accesible. Nunca pararé de luchar por usted. Carol Alvarado